Y ahora les presentamos un informe especial sobre la persecución de la dictadura contra la Iglesia Católica. Yvette Munguía nos cuenta la historia. Agredieron a obispos y sacerdotes en la Basílica de Diriamba. Estamos refugiados en la Iglesia, pero no tienen piedad, están disparando para acá. Atacaron a balazos la Divina Misericordia, dejando dos muertos. El cerco policial contra la Iglesia San Miguel en Masaya. La profanación de la Catedral de Managua. El ataque a la Iglesia San Juan Bautista en Masaya. Es una manera, pues, obviamente de querer intimidar a las personas, como de intimidar también a los sacerdotes. Es una manera de intimidar, diría yo, al pueblo santo de Dios, de parte de la policía. Porque, en realidad, a las parroquias, a nuestros templos, no asisten delincuentes. Son personas que buscan a Dios en los templos, que vienen a rezar, que vienen a alabar al Señor. Entonces, rodear la catedral o rodear las parroquias no tiene ningún sentido. Porque es que en las parroquias y en los templos la gente no va a delinquir. El régimen que se dice cristiano y solidario, e invoca a Dios en su propaganda partidaria, trata a la Iglesia como un enemigo político. Puede ser que la policía, o puede ser que el gobierno, puede ser que el partido político considere, digamos, o nos esté viendo como un adversario político. Pero eso es una cuestión equivocada en la mente y en el corazón de ellos. Nosotros, como pastores, queremos, como Iglesia y como madre, la Iglesia abrazar a todos e invitar a todos a que vivamos y nos respetemos con dignidad. La persecución contra la Iglesia generó las mayores tensiones durante la Revolución Sandinista en los años 80. El propio Daniel Ortega lo reconoció como un grave error y pidió perdón a la Iglesia cuando intentaba regresar al poder antes de 2007. La persecución siempre se ha dado a la Iglesia a lo largo de la historia, pero se ha comprobado una y mil veces de que la Iglesia siempre sale triunfante, ¿verdad? Porque quien la sostiene es el Espíritu Santo, quien la sostiene es su fundador, Jesucristo. Sin embargo, pues sí, como Iglesia, aquí en la parroquia en la que me encuentro, evidentemente siempre hay momentos así como de tensión, porque encontrarás patrullas que están allá afuera, la feligracía también se pone tensa, la gente que viene a rezar también se siente un poco incómoda, ¿verdad? Pero bueno, nosotros confiamos en el Señor y con nuestros protectores. Los ataques contra la Iglesia han escalado durante las últimas semanas. El sacerdote Edwin Román de la parroquia San Miguel, en Masaya, estuvo cercado hasta el viernes por la policía en su propio templo, acompañando a un grupo de madres de presos políticos que se declararon en huelga de hambre. El sacerdote y las madres lograron salir escoltados el viernes por la tarde rumbo a un hospital. Los paramilitares, las turbas, se ponían a estarnos diciendo, gritándole al padre, bajo ciudades, de aquí iban a salir muertos, también a medianoche en la madrugada nos golpeaban con el rifle, el portón, nos amenazaban y se burlaban de nosotros. Preliminarmente podemos decirles que la mayoría de ellos están estables. Estamos haciendo un análisis de todo el estado general de los pacientes, tanto físicos como emocional. Se están haciendo exámenes de laboratorio y podemos adelantarles que no tenemos nadie inestable. Vamos a tener más adelante mayor información. Un par de pacientes nada más con algo de agudeza de sus cuadros crónicos que manejan hipertensión y asma bronquial, pero relativamente el resto está bastante estable. La Catedral de Managua fue tomada por una turba sandinista que llegó a desalojar a un segundo grupo de madres en huelga de hambre. Los orteguistas rompieron los candados del templo y golpearon a uno de los sacerdotes. Y yo los frené, les dije, no, aquí no se pueden pasar. Y ahí fue donde el primer paramilitar de estos que traían con ellos me dio un golpe, un puñetazo, acá. Luego acá se decidió cerrar estas partes de estas puertas. Ellos no quisieron, ellos estaban que no, que no, que no. Y se pusieron ya más agresivos. Fue en este momento donde ellos comenzaron a grabar. Y ahí, en esa área donde está usted un poquito para allá, fue donde me comenzaron a empujar. El jueves en Masaya profanaron el templo San Juan Bautista. En esta parroquia los partidarios de Ortega atacaron a los feligreses mientras se celebraba una misa en apoyo al padre Edwin Román y a las madres en huelga de hambre. Pues nunca pensé porque escuché a la Murillo de que pedía respeto. El respeto se gana. Pero nunca pensé que ella y Daniela Ortega volvieran a matar a las hienas como lo hicieron estas personas que vinieron con tubos, vinieron con machetes, etc. Y ustedes lo pudieron ver, me golpearon a los monaguillos, me golpearon a una señora y nos dejaron aquí encerrados. La persecución contra los sacerdotes y laicos es vista por los afectados como incomprensión hacia la labor social de la iglesia. La iglesia en su misión humanitaria, en su misión pastoral, pues ha tenido que asumir, que cargar esta consecuencia. Pero los templos siguen siendo un lugar de oración, un lugar de comunión con Dios y de fraternidad. Pero cuando políticamente se nos ve a nosotros como iglesia, pues siempre hay esas acciones, diría yo, exageradas, ¿verdad? Porque las parroquias no son centro de planificación política, son centro de atención pastoral. Que el Señor les ilumine, toque sus corazones y que se den cuenta, pues que en las parroquias, en los templos, pues no habemos delincuentes. Que los sacerdotes no somos, como muchas veces les han dicho a ellos, que somos terroristas, que somos asesinos. No, nosotros no somos eso. A ellos les dicen eso, les lavan el cerebro y bueno, pues pobrecitos, ¿verdad? No piensan, lamentablemente, para que no pensaran. Y tienen que repetirlo. Bueno, esta es una situación que no se había vivido, ni siquiera en los años 80, donde hubo bastante persecución a la iglesia, involucrando expulsiones de sacerdotes y algunos que otros ataques al templo. Pero ahora ha sido mucho más violenta y sistemática. Y una cosa que me preocupa en particular, es que ese lenguaje de odio que está usando Rosario Mojillo y otros miembros del gobierno, alientan la violencia que pudiera llegar incluso a acciones homicidas de algunos de sus seguidores. Es una irresponsabilidad azuzar el odio incluso contra sus sacerdotes. La presencia policial afecta a los feligreses, aunque algunas veces intentan ignorarlos. En cuanto a los antimotines que se presentan, pues ellos tendrán sus razones, ¿verdad? Son mandados, algunos lo harán con voluntad, otros con presión, pues ya depende de cada persona. La realidad es que, a mí en lo personal, pueden estar cuantas veces quieran. Así es. No, no... Tal vez en el aspecto de los niños, sí, en el aspecto psicológico de los niños, ellos se sienten, ay, mamá, mira, que están ahí, pero yo paso normal y no tengo por qué temer. Puede ver ahorita cómo está la situación, está rodeada de militares, de policía y paramilitares, y es un asedio constante, que ya no nos dejan ni entrar tranquilamente al Templo de Dios, donde venimos a hacer oración, porque aquí no le venimos a hacer nada a nadie, no tenemos odios contra ellos, más bien le pedimos a ellos que como seres humanos y como hermanos, en Cristo Jesús, ellos también puedan cambiar su actitud hacia el pueblo de Nicaragua. Esos son los hechos de esta escalada represiva en contra de la Iglesia Católica, una política que ya fracasó porque la integridad y credibilidad de la Iglesia y de los obispos más bien ha salido fortalecida, mientras que el régimen se está hundiendo en un pantano de descrédito y aislamiento nacional e internacional. ¡Gracias!